Fratelli e sorelli, hermanos y hermanas, reprendamos este camino eclesial con la mirada puesta en el mundo, porque la comunidad cristiana está siempre al servicio de la humanidad, para anunciar a todos la alegría del Evangelio. Hoy es más que nunca necesario, especialmente en esta hora dramática de nuestra historia, mientras los vientos de la guerra y los fogos de la violencia siguen devastando pueblos y naciones enteras, para invocar por la intercesión de María Santísima el don de la paz. El próximo domingo iré a la Basílica de Santa María la Mayor, donde rezaré el Santo Rosario y presentaré a la Virgen una sincera súplica. Si es posible, les pido también a ustedes, miembros del sínodo, que me acompañen en esta ocasión. Y al día siguiente, 7 de octubre, pido a todos que vivan una jornada de oración y ayuno por la paz en el mundo. Caminemos juntos, pongámonos a la escucha del Señor y dejémonos conducir por la brisa del Espíritu.